Bueno, pues vamos con el segundo vídeo del día, hoy martes 14 de diciembre, tres cuestiones muy breves. Quería estar diciendo en pantalla, en primer lugar, cómo Comisiones Obreras y UGT van a protestar contra el 25% de español en las aulas en Cataluña en una manifestación el próximo 18 de diciembre en Barcelona. Es decir, tenemos a los sindicatos, a esta mafia sindical, que no les verás montando manifestaciones por la brutal subida de la luz, el gas, los combustibles, el IPC, la cesta de la compra... Tampoco les vas a ver manifestándose a favor de los palmeros, de los habitantes de La Palma, que no han recibido todavía ni una ayuda por parte del gobierno de España. Tampoco les vas a ver manifestándose en favor de los agricultores, los ganaderos, los transportistas de este país. Tampoco les vas a ver manifestándose a favor de los hosteleros, que han estado durante un montón de meses cerrados y arruinados por esa gente, por los trabajadores, no les vas a ver manifestándose a esta mafia sindical de las mariscadas. No, no, se van a manifestar porque no quieren que en una comunidad autónoma de España, como es Cataluña, se pueda estudiar en español. Qué puñetera vergüenza estos sindicatos, a los que habría que quitarle cualquier tipo de subvención inmediatamente. Por cierto, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, le ha regalado medio millón de euros a estos sindicatos. Los que se van a manifestar ahora en contra del español. Juanma Moreno en Andalucía también le condonó deudas millonarias y le ha seguido dando subvenciones a estos sindivagos. Incluso elogió el gran labor y el excelente trabajo que hace UGT. Lo digo porque aquí el único partido político que realmente quiere acabar con esta mafia sindical y además eliminar cualquier tipo de subvención, ya sabéis que es Vox. Bueno, Ignacio Garriga, ¿no? Que ponía un tuit diciendo que los sindicatos no defienden a los trabajadores, los apedrean y se suman a esa horda o a las hordas acosan a un niño de 5 años por pedir educarse en su lengua en español. Y la izquierda no dudará en pasar por encima de los menores para imponer su agenda. De hecho, a la izquierda le importa un pimiento a los niños. Solamente le interesa su ideología de mierda y su ideología basura. Por eso defienden a una secuestradora de niños, como es Juana Rivas. Por eso defienden manifestarse y seguir acosando a un pobre niño de 5 años. Por eso ocultaron los abusos a esas menores tuteladas en Baleares, etcétera, etcétera. Porque a la izquierda le importa un pimiento a los niños. A la izquierda solamente le importa su ideología. Ya sabéis, por cierto, que hoy tenemos una manifestación. De hecho, cuando estaréis viendo este vídeo, ya se habrá producido esa manifestación delante del Parlamento de Cataluña. Y bueno, pues será en este caso el martes, hoy a las 6 y media habrá sido, como digo, una pitada pera aragonés. Y bueno, un rechazo, sin duda, pues a este gobierno golpista en rebeldía que tenemos en la generalidad. Que está realizando estas campañas de acoso contra un pobre niño de 5 años. Contra una pobre familia que simplemente quiere que se pueda enseñar o que su hijo pueda ser educado en la lengua común de todos. Que evidentemente es el español. Una lengua que da fraternidad entre hermanos y que encima da libertad. Y querer privar de la lengua común por culpa de este adoctrinamiento educativo. De esos partidos golpistas que están en completa rebeldía en la generalidad de Cataluña. Es una auténtica vergüenza y, por supuesto, todo nuestro apoyo a la familia. Y ver a estos sindicatos que en vez de manifestarse a favor de los trabajadores. Se manifiestan a favor de estos delincuentes. Dice mucho en lo que se ha convertido esta mafia sindical de las mariscadas de comisiones obreras y UGT. Bueno, más cosas. Aparte de esta última actitud vergonzosa de los sindicatos. También ya sabéis que Vox, que lo ha dicho en esta misma mañana, va a pedir la reapertura de la querella contra el gobierno por esta gestión de este último año y pico. Tras estas declaraciones, tras las últimas declaraciones de Yolanda Díaz en un comunicado de prensa, perdón. Dejando bien claro que tras estas declaraciones de Yolanda Díaz quedó bien claro que el gobierno sabía lo que estaba ocurriendo. No quiso adoptar ningún tipo de medida a nivel sanitario, lo que demuestra la negligencia en la gestión por parte del gobierno y piden su reapertura en causa judicial. Porque realmente nos damos cuenta de que el gobierno justo actuó completamente al revés. Es decir, el año pasado, por el mes de marzo, cuando no se sabía muy bien qué iba a ocurrir, pero veíamos cómo estaba Italia. Estaban todos los informes de la Unión Europea. Estaban todos los informes de seguridad nacional. Veíamos lo que estaba pasando cerca de nuestras fronteras, el gobierno no quiso adoptar ningún tipo de medida, no quiso reforzar centros sanitarios, no quiso darle mucho más material a nivel sanitario. Y eso provocó que estuviésemos encarcelados durante un montón de meses, se nos prohibiese trabajar, muchísima gente se arruinase, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, todos a las 8 de la tarde aplaudir en el balcón, que luego encima el gobierno se apropió de esos aplausos. Por cierto, un encierro, que luego ya quedó demostrado, ilegal e inconstitucional, esta gravísima vulneración de derechos y libertades fundamentales, por culpa de que el gobierno no quiso adoptar ningún tipo de medida cuando tenía toda la información y sabía perfectamente ellos. No nosotros, porque no nos contaron la verdad, pero ellos sabían lo que estaba ocurriendo. Dicho lo cual, ahora mismo estamos en diciembre de 2021. La situación, evidentemente, es muy buena y no tiene absolutamente nada que ver con el año pasado, por mucha incidencia y mucha mierda que utilicen todos estos medios mamporreros, simplemente para aterrorizar a la población, porque ya sabéis que la incidencia no sirve para nada cuando el 50% de los positivos no tienen síntomas y del otro 50%, el 30%, lo van a pasar como un catarrillo. Esa es la situación actual real que tenemos en España. Y, sin embargo, ahora se quieren seguir adoptando restricciones, pasaportes discriminatorios que no sirven absolutamente para nada, que, por supuesto, Jorge Buxadec dejó ayer bien claro en rueda de prensa, que van a recurrir todos los pasaportes discriminatorios impuestos por los jerarcas autonómicos. Por aquí hay que dejar bien clara una cosa. El gobierno de España de Pedro Sánchez no está a favor de estos pasaportes discriminatorios. Está a favor de defender la libertad. Quienes los están imponiendo son todos los gobiernos autonómicos, salvo Isabel Díaz Ayuso, salvo Extremadura y aquí en Castilla y León, porque saben que tenemos las elecciones en pocos meses y se juegan muchísimos votos, evidentemente. Pero el resto de comunidades autónomas o ya lo han adoptado o lo que se han adoptado, aunque luego un tribunal se lo haría tumbado. Pero el único partido político que realmente está diciendo no, no queremos este tipo de pasaportes discriminatorios, no queremos que se discrimine a personas, además, con datos médicos que son privados, es Vox y por eso va a recurrir cualquier tipo de restricción al respecto, porque que haya restricciones a día de hoy es realmente absurdo. Cuando debe adoptar medidas, no se adopta ninguna. Cuando no hace falta adoptar medidas, se quiere seguir jodiendo absolutamente todo y destrozando y criminalizando a la hostelería. Por lo tanto, se hace todo al revés, pero bueno, es algo característico de España. Todo al revés, siempre todo al revés y nunca aprendemos y casi llevamos dos años con esto y erre que erre siempre cometiendo los mismos errores. Y bueno, cerramos con Pablo Casado. Tenemos un par de artículos muy interesantes en algunos medios de comunicación. Por ejemplo, nos dicen en El Independiente, me parece que es que Pablo Casado es el regalo de Navidad de Vox y de Pedro Sánchez. Y hay que reconocer que Pablo Casado es la mayor fábrica de votantes de Vox, junto con el propio Vox, evidentemente, y su excelente programa y sus excelentes declaraciones y sus excelentes acciones. Y también lo por parte de los medios de comunicación izquierdistas. Pero claro, Pablo Casado diciendo abiertamente que quiere pactar con el Partido Socialista, que quiere una gran coalición, que nunca se sentará con Vox y demás. Pues bueno, como ya siempre dice Iván Espinosa de los Monteros, un votante del Partido Popular a lo que más se parece es a un votante de Vox, mientras que un dirigente del Partido Popular a lo que más se parece es a un dirigente del Partido Socialista. Claro que es un gran regalo de Navidad, pero ojo, también para Pedro Sánchez. Porque cuando Pablo Casado blanquea al PSOE, blanquea a Pedro Sánchez, le da un balón de oxígeno y dice que no le importaría pactar con él, lo que estás haciendo es reforzarle y haciendo que pueda crecer a nivel electoral. Así que, por supuesto, que Pablo Casado es el mejor regalo de Navidad, tanto de Vox como por parte de Pedro Sánchez. Y luego también nos dice Economía Digital, que Casado busca diferenciarse de Vox para subir en las encuestas. Es decir, Pablo Casado está ahí intentando derribar a Vox, acabar con Vox. Oye, acabar con este gobierno radical que pacta con comunistas y etarras y golpistas, eso es así, eso para otro día. Aquí el problema es Vox, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que nos dice Pablo Casado? Nos dice que en primer lugar hay que defenderse de los ataques. Es decir, que dice Pablo Casado que hay que responder ante los ataques de Vox en sede parlamentaria o donde sea porque dicen que esto es una especie de desgastar el PP. Y claro, es que aquí hay una gran diferencia que no dice Pablo Casado. Es que cuando Vox ataca al PP o cuando atacamos al PP, no atacamos por amor al arte. Lo atacamos porque, para empezar, no son ataques. Es simplemente retratarles y decir la verdad. No es atacar a Almeida a decir que no quiere derogar Madrid Central. Simplemente es decir una verdad porque, bueno, ha incumplido su gran promesa de campaña electoral. Cuando decimos que Juanma Moreno no ha querido desmontar una recta entre la izquierda, no ha querido eliminarle subvenciones a los chiringuitos, se sigue aplicando políticas izquierdistas, no es ningún ataque, aunque el PP diga que sí. Es simplemente contar la verdad. Cuando decimos que a Isabel de Azaruzo se le van a bajar los pantalones porque no va a querer derogar las leyes de género y LGTB, esto no es ningún ataque, es simplemente contar la verdad. Es decir, esto de no, es que atacamos al PP, atacamos al PP. No, 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 decimos la verdad. Decimos la verdad y, por supuesto, con eso conseguimos retratar al PP. Los que atacan en base de mentiras y a base de tonterías es el PP. Diciendo que Vox tiene una pinza con el PSOE, que Vox es el mejor aliado de Pedro Sánchez, patatín, patatán. Es el PP el que ataca a Vox a base de mentiras. Vox simplemente cuenta la verdad y eso, evidentemente, retrata al PP porque la verdad siempre retratará al Partido Popular. Bueno, y luego también nos dice que se quieren diferenciar de Vox en función de los viajes de Abascal y Casado, ¿no? Y que el PP está contento de que Abascal haya ido a Brasil a apoyar a Bolsonaro porque, según el PP, Bolsonaro es muy malo, ¿no? Cuando Bolsonaro es uno de los mejores presidentes de toda la historia de Brasil, ¿no? Mientras que el PP ha estado con el de Uruguay, el de Paraguay, Chile, Argentina, y nos hablan de que la intención de Casado es impulsar una alianza moderada, entre comillas. Y ya estamos con la moderación. Me encanta cuando el PP y sus medios mamporreros utilizan la palabra moderación. ¿Pero qué moderación? ¿No combatir a la extrema izquierda mientras te incendia la calle y mientras su ideología de mierda siga avanzando en todas las esferas y en todas las capas de la sociedad? ¿Esa es la moderación del PP? ¿No hacer nada para que no se me enfade la izquierda o comprar todos sus mantras progres aunque nunca me va a votar esa gente? ¿De verdad el Partido Popular se piensa que por reunirse con estos mindundis de Macri y del Piñera de Chile y demás va a salir beneficiado? ¿De verdad qué es eso de la alianza de la moderación? Que no tenemos, que no estamos ahora con moderaciones, que no podemos permitirnos moderaciones, que nos comen. Y en Sudamérica le está comiendo el comunismo, el foro de Sao Paulo o el grupo de Puebla. Basta ya de moderación y va a salir chorradas de la moderación y todas estas gilipolleces de Pablo Casado y compañía. Basta ya, por favor. Por tanto, si estas son las estrategias del PP para diferenciarse con Vox, van daos porque, por supuesto, el PP seguirá cayendo costa abajo y sin frenos como Echenique, mientras Vox evidentemente irá para arriba porque es la única alternativa y el único voto útil que tiene España. Por ahora, señores, simplemente hasta aquí este segundo breve vídeo de martes 14 de diciembre. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, podéis darle like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter y Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos en los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.